Es una imagen habitual. Cada vez más nos encontramos a gente que anda por las calles sin apartar los ojos de sus teléfonos móviles. O niños y jóvenes que se pasan el día delante del televisor con el último videojuego o navegando en Internet. Las nuevas tecnologías nos permiten hacer multitud de cosas, pero también pueden suponer un problema cuando empiezan a ocupar espacios de nuestra vida que antes no ocupaban. Empezamos a perder el control sobre esa conducta en concreto del uso de las tecnologías. Empezamos a depender de ello. Pasamos a desplazar nuestras relaciones sociales habituales por estar en el ordenador o en el móvil. Empezamos a ver deteriorado incluso problemas de cansancio, fatiga ocular, incluso cierta tendencia al aislamiento social. Cada vez más son las personas, sobre todo los jóvenes, que necesitan ir a terapia para superar esta adicción. Una terapia en la que los padres tienen que participar activamente, planificar horarios de conexión, consensuar contenidos y dar alternativas de ocio. Pueden ser buenas estrategias a la hora de abordar el problema, cuya recuperación puede ser lenta, pero tiene una ventaja con respecto a otras adicciones. No existe la dependencia física. Por lo menos en clínica es más fácil de tratar este tipo de adicciones. Por eso, porque contamos con la dependencia psicológica, pero no con la dependencia física. Eso sí, una recomendación clara es, y los pacientes lo decían, es que no se trata de decir, bueno, voy a desengancharme cuando ya no tenga ganas de conectarme a internet o de usar el móvil. Es que hay que empezar a reducir el consumo y el uso para que tú empieces a no necesitarlo más y que no sea un placer prioritario en tu vida. Según estudios de referencia, un 12% de los jóvenes tiene riesgo de sufrir adicción a las nuevas tecnologías y una baja autoestima, problemas de asertividad o de confianza pueden estar detrás de esta.